Lo principal que faltó en la negociación estatutaria fue voluntad y fue ánimo de liderarla por parte del gobierno o parte del Partido Socialista. ¿Quién era el que tenía que haber puesto toda la carga en el asador? No en vano son gobierno y no en vano tenían 20 de los 27 diputados que son necesarios. Tenía toda la responsabilidad y también toda la legitimidad para haber liderado sin ambigüedades el proceso. Pero no, prefirieron que otras fuerzas fuesen haciendo propuestas que se antojaron incompatibles con la defensa de un estatuto de autonomía que además de defender y de incluir en él la oficialidad no puede olvidarse de aspectos esenciales como es el bienestar de las personas, el Estado Social y por lo tanto todas las políticas sociales pusieron en riesgo eso, por lo tanto con una fiscalidad regresiva y no supieron o no quisieron atajar en ningún momento la deriva que estaba tomando la negociación. ¿Tuvo que ser Izquierda Unida? Quien dijo, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir... Las famosas líneas rojas. No podemos efectivamente seguir hablando de fiscalidad a cambio de un derecho como es la oficialidad. Posición que inmediatamente fue respaldada por los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, por la Nero de UGT y por Zapico de Comisiones Obreras. ¡Suscríbete al canal!